Muy buenas tardes, me llamo Roby Hernández, matrícula 220644 y hoy vamos a estar hablando sobre el magnetismo en la naturaleza. La naturaleza de los dos imanes. El magnetismo es la fuerza de atracción o repulsión. Atracción por cualquier sustancia que sea o pueda convertirse en un imán. Las reglas de los imanes son que los polos opuestos se atraen como los polos se repelan. El campo magnético es el área que rodea al imán que influye en otros objetos. Los polos son la región de los imanes donde los efectos de los imanes son más fuertes. Y ahí como vemos tenemos un imán y los heroes están en la dirección del magnetismo. Y el magnetismo donde ven el norte y el sur son los polos más fuertes que podemos encontrar. Y aquí tenemos los dos imanes, que como vemos uno se repela y el otro se atraen. Entonces los dos nortes se repelan y el sur y el norte se atraen. ¿Qué causa el magnetismo? El dominio magnetismo son los grupos de átomos alineados juntos. No magnetizados son los grupos que están en patrones aleatorios. Y el magnetizado son todos los átomos o en su mayoría se alinean en una sola dirección. Imanes de hierro, calvo o nícol, que es llamado ferromagnético, son los átomos que pueden reorganizarse para alinearse en estos materiales. Y aquí como vemos, aquí estamos los dominios que son los ug-magnetized hierros y los magnetized hierros. Son los magnetized hierros, todos van para una sola, un solo lado. Y el ug-magnetized hierro está como loco. La tierra como un imán. Como todos sabemos, la brújula siempre apunta para el norte. ¿Por qué? Porque la tierra es un imán. La fuerza más fuerte en los polos del imán es el norte y el sur. Y los polos cambian cada 500.000 años. Y ahí tenemos la evidencia en la roca. Son las rocas que están formadas como camelita, es normal. Y las rocas que están como en gris, están como en magnético, está reversado. Están reversed. El efecto del sol en la tierra. El viento solar son las partículas cargadas del sol que nos demuestran que nos destruirían si la tierra no estuviera en un campo magnético. Causa interferencia para los televisores, los teléfonos y los celulares. Y las luces del norte y el sur son las auroras, que son las partículas cargadas que golpean la atmósfera en los polos que se hacen que el aire brille. La fuerza magnética es igual a la fuerza centipéretra. Y por lo tanto, se puede usar para resolver la trayectoria circular. O si se conoce el radios, podemos usar para resolver la masa del ion. Esto podrá usarse para determinar el material del objeto. Y hay muchas otras maneras y tipos de fuerzas que podemos utilizar para la fuerza magnética. Muchas gracias.